El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Se realizaba este programa y recibimos la confirmación de que es una realidad de la separación entre el Toxicrow y la insuperable. Escuché varias versiones, según tengo entendido en Alofoques Radio se va a ampliar todo lo sucedido en torno a esta relación de pareja. Yo creo que en el medio pocas parejas han brindado mayor estabilidad que ellos siendo los dos figuras públicas. No serán los primeros ni los últimos. Sin embargo, todavía hay gente que no lo creen. Yo no creo que ella tenga la necesidad de inventarse eso. Lo que escuché de ella me pareció convincente y desde aquí nada, que sigan hacia adelante. El deseo mío sería que ellos traten de reencontrarse pero si no es posible también la vida va a seguir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yulay, ¿tú le crees, Yulay? Bueno, mira, lo que pasa es que yo no he creído eso desde ayer porque ha sido demasiada información. Yo no lo creo. Ahora sí, es una realidad que ellos se van a separar con el manejo que han tenido durante muchos años con su relación, a pesar de ser dos figuras públicas. Considero que tienen el cerebro desacotejado porque han brindado demasiada información a la prensa que la pueden usar para de verdad machacarlo mucho. Ellos tienen una familia muy bonita y considero que podían cohibirse un poco. No es que no se separen porque cada quien al final es quien decide. Ya no quiero seguir con fulano, ya no quiero seguir con fulana, pero por sus hijas, por el manejo que ya han tenido, debieron hacerlo de una manera como más decente. Porque quizá no se ve un poco apresurado ya informarlo a los medios, porque es posible que sea una relación que tenga una situación. Yo creo que ellos se van a dar un tiempo. ¿En qué consiste? Sí, yo creo que si ustedes saben que últimamente ha pasado muchas cosas entre ellos, es válido que se den un tiempo. Una pareja que ya tiene muchos años juntos. ¿Qué tiempo que tienen, más o menos? Oye, tienen que tener como 16 años, 17 años, por ahí. ¿Y se hablan todavía? Pero ven acá y dime, Robert. Continúa Sandra, continúa, porque tú un bloque, tú un bloque. Ellos no son monótonos, mi amor. Ellos hacen muchas cosas diferentes. Y entiendo que sí, que deben darse un tiempo para saber qué es lo mejor para ambos, pero sobre todo pensar en la familia. Pero si ya no tienen esa química, y es por la familia o porque las redes sociales, no. Si ya no hay amor, que se dejen. Sandra, dentro de darse un tiempo, más o menos, ¿cuáles derechos tendría una gente de hacer? Yo no creo en eso. Indica en darse tiempo. Lo que está dañado, está dañado, y lo que no sirve, no sirve. Y si hay que dejarse, hay que dejarse. Pero, por ejemplo, si una pareja se toma un tiempo, los dos pueden tratar de rehacer su vida, o conocer a alguien. Oh, pero claro que sí. ¿Se es válido? Ah, pero yo lo he hecho, claro. Claro, eso me pasó a mí en un tiempo. Claro, en un tiempo pueden pasar muchas cosas, y eso es un error, porque uno hace daño. Eso es un error. Entonces, si ya algo no funciona, y ya hace muchísimo tiempo, y cada quien tiene que hacer su vida ya, porque eso no es para siempre, lamentablemente. Denise, ¿usted cree en la versión de la insuperable, de que ciertamente ya es una realidad la separación? Dime, Yulaine. ¿Ya? Ah, no, que yo me estaba mirando, entonces, ya dime, Yulaine. Gracias, Denise, gracias, Denise. Mira, tú sabes que yo sí creo que tienen una situación difícil, o están pasando por un momento difícil, porque recuerden el regalo del vehículo bien costoso que le hizo tóxico. También ella admitió aquí en esta entrevista de que hubo una infidelidad, y él quiso, pues, agradarla para eso, para reparar esa situación que había pasado. Ahora bien, para tú curar una herida, tú tienes que darte cuenta y admitir que estás sangrando. Han pasado diferentes situaciones en torno a esa relación, y déjame decirte que no sería un caso de debilidad referente a ella, sino de fortaleza. ¿Fortaleza? Por supuesto que sí, porque si alguien a ti no te hace feliz del todo, tú no estás con la persona correcta, y es lo mejor. Y llevar un ejemplo a sus hijas, a veces uno cree, ah, no, voy a quedarme con esta persona que me hace daño, le soporto por mi familia, y le hacemos un daño a nuestros hijos, soportando cosas que no deberíamos, y no es el mejor ejemplo para esas niñas. Entiendo yo que si hay situaciones que ya sobrepasan lo familiar, su integridad como mujer, su dignidad, y ella no puede soportar que se dejen. Igual para tóxicos. Si no le conviene el insuperable, pues entonces que se separen. ¿Y los edificios, entonces? Que lo dividan. ¿Y para mí que lo de ahora no fue cuerno? Para mí que no. ¿Qué tú crees que habrá sido? No, a lo mejor ella se cansó, él por igual. ¿De qué? ¿Qué sé yo? Todo no tiene que ver con cuerno, o sea, todo no tiene que ver, una pareja cuando se divorcia, no tiene que ver todo con infidelidad, pueden pasar muchas cosas. Incompatibilidad de caracteres. Muchas caracteres también. Muy bien, claro que sí. Me molesta lo que tú haces, la mínima cosa que tú haces. Hay rumores de muchas cosas en torno a ellos. No, 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 yo voy a tener cuidado, mira que yo conozco rumores que son fuertes. Cuidado. Pero hay rumores de muchas infidelidades. Tal vez, tal vez, llegó el momento en el que ella dijo, no, espérate, ya estoy como cansada de ser tan open, de ser tan mente abierta, y vuelvo y repito, eso está bien, si usted se quiere separar de su pareja. Pero ellos, por el manejo que ha tenido, la insuperable cuando se posicionó como urbana, fue muy criticada, fue muy señalada, fue muy atacada y atento a ella se posicionó y se ganó el respeto de mucha gente. Y él la ayudó mucho. Él la ayudó mucho en la industria y fuera de la industria, porque cuando la insuperable llegó a República Dominicana de vivir en Europa, llegó desacreditada aquí y hablaban muchísimas... Desacreditada. Sí, claro, ella lo sabe y ella lo ha dicho en entrevistas. La gente hablaba muchísimas cosas feas de ella, la menospreciaron muchísimo, se posicionó... Se reivindicó. Incluso saliendo todos estos nuevos talentos, ella se ha mantenido posicionada. Por ende, yo entiendo que ella podía manejar esa situación personal de otra manera. Candy, darse tiempo, separarse, ¿qué es lo recomendable ahí? En casos como ese, te veo con los ojos aguados, te veo afectada. No, mira, tú sabes que yo... No, la veo afectada. No, no, mira, tú sabes que estos problemas personales, de verdad, yo soy así, yo no tengo que ver, da mucha tristeza porque es un matrimonio que tiene muchos años en la palestra pública y que nosotros conocemos y que vivimos con ella aparte de su vida, los niños, todo, pero cuando el corazón de una mujer está herido, es muy difícil continuar. Y yo entiendo que la insuperable es una gran mujer porque no ha sido ni una ni dos los sonidos que se escuchan y ella ha tenido que tragar callada. Yo, mi consejo, que no tengo que dar el consejo a nadie porque a la gente no le importa, pero estamos aquí, estamos metiendo una opinión, es que ya lo que está lacerado, bueno, pues tiene que desvincularse, tiene que terminar, pero si pueden salvar su relación por el amor que se tienen, que lo intenten, las mujeres se burlan de las otras mujeres porque le pegan cuernos, de que esto y que lo otro, a mí, yo lo que más me quilla a mí es ver a una mujer burlándose de otra porque le pegaron cuernos. ¿A todas las mujeres le pegan cuernos? De verdad, casi a todas, no lo pegan, Yulay, si no te lo pegan te lo van a pegar, si no te lo están pegando están planeando pegátelo. Nunca me han pegado un cuerno. Entonces, me da mucha tristeza ver además burlándose. ¿Te pegaron? En julio de 10, 15 minutos, dos a las dos. Caro, ¿usted ha escuchado, Caro, la frase que dice que nada es más fácil que votar un marido ajeno? ¿100%? Es fácil eso. Es muy fácil. Es simple, es ligero. es ligero. Cuando en torno a una pareja se rumora que están teniendo un mal momento, que están pasando por una mala situación, todo el mundo lo primero que dice no, que se dejen, que se dejen. O cuando hay cuerno, bótalo o bótalo. Lo más fácil es votar a un marido ajeno. Cuando uno está en la posición entonces que le está pasando eso a uno, uno dice, concha, es difícil. Y sobre todo en ellos, Robert, ¿sabes por qué? Porque todos hemos sido testigos del imperio que ellos han construido juntos como familia. Si tú te llegas a imaginar ahora con ese divorcio, claro, ellos tienen mucho dinero juntos, han construido muchas cosas juntos, hay muchos edificios. Mitad y mitad. Hay mucho dinero de la música entre ellos, hay mucho dinero de Bitcoin en ellos, hay dinero de todos los lados, 100%, porque en verdad ellos han trabajado mucho. Creo que tienen apartamentos hasta en Dubái. Sí, ellos tienen muchas propiedades, tienen villas, tienen de todo. Entonces, tienen también tres hijas, ¿no? Yo compro un terreno de Pablo Cobal. Entonces, si algo así se escuchó que le había comprado algún colón, yo también escuché. Un cocodrilo que quedaba en el Pablo Cobal. ¿En serio? Un elefante. ¿Y un elefante? Entonces, Robert, yo sí siento que de pronto se están apresurando y que se dejaron llevar por las redes. Ellos van a volver. Porque hoy vi, no sé si ustedes lo vieron, chicas, un comentario que le hacía una historia que le ponía una tipa, que no sé quién es la tipa, me imagino que es un Pokémon desbloqueado, que le puso que déjala tóxico, que vamos a tener un hijo juntos, que no sé qué, que no te preocupes. Y yo vi esto, entonces ya como que hay muchas cosas que me dan que esto es como sonido. O sea, no sé por qué yo, Robert, tú le preguntas a mí y yo no creo esto todavía. Ahora, pero si eso es sonido, mira, eso es sonido por mi madre. Pero ayer lo dijimos que ella no necesita eso y también hay que decir que él también fue un sostente fuerte para ella con su carrera. Él dejó de cantar para entregarse a cuerpo y alma con la carrera musical de La Insuperable. A mí me preocupa algo, seriamente, ¿qué irá a pasar? con un dinero específico y me refiero a las ganancias de los libros Cómo Hacerte Millonario Pensando. O sea, todo lo que dejó eso, ese dinero, ¿qué va a pasar? July. No, si esto es verdad, Robert, tienes que sacar otro libro rápido. Cómo Hacerse Millonario Pensando. Cómo Superar un Divorcio tienes que sacar eso. Si es verdad esto, ¿eh? Yo no creo eso. Yo tampoco lo creo. Tú sabes, Robert, que utiliza mucho esa frase que tú acabas de decir. Ajá. Es muy fácil votar marido ajeno, pero cuando las mujeres están enamoradas, suelen ver poco y cuatro ojos ven más que dos. Oh. Tal vez. ¿Y cuáles son esos cuatro ojos? Oh. Los ojos de tu madre, no de cualquier gente, porque usted no se puede llevar de cualquier persona, pero cuando es su madre, cuando es una hermana que usted ha tenido una relación con ella que es madura, que le ha comunicado cosas, esos cuatro ojos ven más que esos dos ojos suyos. Entonces, a veces, también hay que hacer un balance. Y si ha sido una mujer que se ha portado bien con él, ha sido una dama, ha sido una mujer que se ha afajado, que lo ha respetado, y él anda vagabundeando para arriba y para abajo también, Robert, llega a un límite. Un límite tiene que llegar. Entonces, tal vez, llegó un punto que ella se jartó, se cansó. Y nunca ha salido un fallo de parte de ella. Nunca. Nunca se ha escuchado nada de parte de ella. Ella es muy de amor. Ella cuando está con, ella lo dice, que ella cuando está con una pareja, es entregada a esa pareja y es muy familiar. Es una mujer que se levanta, limpia, atrapéa, le pone la comida, le cocina. ¿Para qué tú veas? ¿Para qué tú veas? Pero eso es que yo no entiendo. Señores. Y ambos han sido un ejemplo de superación de hecho. No creo que la insuperable y Tox y Crow sean los más talentosos de la industria. Yo no creo eso. Que él sea el más talentoso como exponente urbano, ni el que mejor canta, ni ella tampoco. Sin embargo, ellos han sido lo que hay que ser. Disciplinados y talentosos. Talentosos hay un millón de gente y roto. Millón de tígeres. Entonces ellos, es admirable lo disciplinado que han sido. Ella ha hablado y exitosos. Incluso si hablamos, señores, de los 16 años, que obviamente una relación de mucho tiempo, de larga data, cae en la monotonía muchas veces. Pero incluso yo he escuchado de la voz de la insuperable que ella, su relación es abierta, que ella no deja caer su relación en monotonía. O sea, ella ha dejado entender muchas cosas que entiendo que por qué él tiene que estar buscando en la calle lo que no se la ha perdido. Muchas veces, mi amor, es un alma de doble fila. Bueno, también. Ven acá, yo he escuchado mucho esa frase que Caro acaba de decir. Mucho en torno a ello. Sí. La frase que es una pareja abierta, abierta. Una relación abierta. Sí, eso se ha escuchado siempre. Vamos a interpretarla. ¿Qué tú interpretas por eso, Sandra? Open. Abierta. Open, open. Cuando pasan muchas cosas. Bueno, mira, mi amor, porque ellos lo han dicho. Mira, me gusta esa muchacha que tú dices. Vamos a llevárnosla. Sí, va a ser nuestra novia. Lo que ponte tú que sea así, supuestamente, no, que yo lo estoy asegurando. Tú me entiendes. Tendí una relación abierta. Con ella no, pero con él sí. Porque él no va a aceptar que otro hombre le dé a ella. Ah, entonces solamente... Ah, entonces... Pues le dé amor. Semiabierta. Que le dé amor. Semiabierta. No es abierta del todo. No es abierta de parte para él, no para ella. Que tú sepas. ¿Cómo lo explico? No, eso no puede. Es que un hombre no acepta eso. O tal vez hay hombres que permiten... Pues semiabierta. No, déjame decirte, Robert. Hay hombres que permiten que pueda estar él con otra chica y su mujer. Pero cuando es otro chico que hay que... Ellos no lo aceptan eso, no. Hay un bobo feo porque los hombres no aceptan eso. Pues entonces no es del todo. Y... No es abierta. Yo recuerdo en un momento que ella estaba cantando en una discoteca en Nueva York y él estaba hablándole a otra muchacha y ella paró de cantar, se detuvo y le dijo, ven acá, morenito, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, que hay cosas que ella tampoco acepta. No es abierta. Claro, entonces no puede ser tan abierta como la gente dice. No, lo que pasa es, mi amor, escúchame, lo que pasa es que violan código. Es que violan código porque uno le da, mi amor, una confianza, uno le da un chin y quieren coger la mano entera. No, pero es que eso no es abierta. La abierta era de estas niñas que se intercambian la pareja y la vaina. ¿Quién? Se me olvidó el nombre. Pero yo pregunto. ¡Rober! Abierta no podría ser porque vamos a interpretar otras cosas. Podría ser abierta de que tú tienes la clave de mi internet banking. Tú tienes acceso a saber cuánto yo tengo. Yo tengo acceso a saber cuánto tú produces. Tú tienes acceso a saber cuánto yo produzco. Lo abierto no puede ser en el plano material, económico, de desprendimiento. O sea, ¿por qué los abiertos tenemos que irnos al plano íntimo? En todo. Un contó, mi amor, es un contó, es un sancocho y un contó con todo. Hay que trabajar juntos, Robert, además. Ahí viene tú a arreglar la vaina. No, arreglarla, no. ¿Y tú sabes las parejas que hay aquí que se clavan? Que la mujer no sabe cuánto gana el hombre. Que el hombre tiene unos cuartos clavados. Ay, no. Que la mujer no reporta todo lo que se gana. Eso, muy feo. Eso es muy malo, Robert. Luis no sabe cuánto gana Candy aquí. Luis no sabe cuánto gana Candy. Yo te lo voy a tirar por dentro. No, no te atrevas. No te atrevas. Y se tira muerta, está clavadísima. La mujer lo chapea. Pero eso es feo porque una relación es muy agacho, pero yo pago muchas cosas en mi casa. Yo no soy de turista. Lo de abierto yo lo interpreto así, como que hay un desprendimiento total. Sí, está bien que lo maneja. Sí, todo es por ahí. Ajá. Robert, cuando hablan de parejas abiertas se enfocan, se enfocan en el ámbito sexual. Exactamente. En el íntimo, de intimidad. En el ámbito íntimo. Olvídate de eso, de dinero y vaina. Que cuando las mujeres estamos enamoradas, saben. Es verdad que uno saca una cuenta y de aparte. Pero es... Usualmente uno da acceso a que se sepa que en esta cuenta tengo tanto. Pero cuando hablan de esos términos eso es por la parte íntima. Hay parejas en el medio que son abiertas, que se intercambian noviecitas, noviecitos. Swingers. Que se van de viaje, sí, que se van de viaje, que hacen de todo. Y eso es que respetar. Recórdate el nombre, ¿para qué lo digas? No me acuerdo. No, ya no se acuerda. No te acuerdas. Qué bueno. Tranquilízate. ¿El nombre de quién? No, porque ella quiere acordarse de un nombre que ella tiene, pero no se acuerda. Yo en verdad sé de tres, pero de verdad los nombres. Yo estoy mala lo martes. Eso fue un té que me dio Isadora. ¿De tres qué? Tres parejas que son así. Que son así, que se intercambian. Mañana yo te voy a decir. Parejas públicas. O sea, gente que se dedica a la vida pública. Segura. Los medios, los medios. parejas. You like, you like. Y ese chivo, don't you? Bueno, entonces, me gusta. Al searle a ellos nada, que si se dejan, que se dejen. Y si se juntan, que se dejen. La que no. Que si es un sonido, mi amor, está charro. Si es sonido, mira, si es sonido. Renuncia a tu idea. Si es sonido, mira, me voy. Si es sonido. Llama a Foca y díselo, me voy. Y no escucho una canción más. Me encanta, a mí me encanta que juguemos. Ella canta como temas así, como medio insinuantes. Si no, porque es muy sexy y la insuperable siempre se muestra sexual, sexy, empoderada, feminista. Ella me encanta, mi amor. Ella se transforma. Las letras, las letras, las canciones. No las letras, el manejo de ella en el escenario es lésbico y a las mujeres les gusta. Ella le da amor, a las mujeres se quedan así como ella ve. Sí, sí, sí. A las mujeres les encanta. En verdad, a mí me gustan mucho los shows de ella de lo insuperable. Yo nunca la he visto en vivo. Ay, sí. Yo sí que la he visto. No, ella es muy buena en tarima. No, no la he visto. Sé que ella hace un buen show en tarima, no la he visto. Muy buena en ese momento. Ah, bueno, creo que una vez la presenté, pero bajé al vehículo. Sí. Tenía que hacer una llamada. Ya. Oye, oye. Oye. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.